Yo, 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 esto es el C. Mahara Aquí hay el gerbo Lesh, men Gerrel está en la casa La Caja Studios Producido por Last Monkey Sound Un tema más Un tema menos El que llegue de Mahara 2-0, 2-0 10 así menos Que lo que Me adentro Como Pedro por su casa Con un ciego que no veo Tambaleo hasta la puerta Titubeo en mi recreo Sobre cuál es la respuesta Ya lo único que llego es que ese pedo No convence, me conformo Con lo poco que se motorla No me quejo pero falta Fueron demasiadas hostias 50 años entre traumas Forjando mi trayectoria Nadie dijo que el camino Fuesen terrosas y glorias Me pregunto ¿Qué será de mi mañana? Si la lluvia me despierta O el soleza en la ventana Si la claridad molesta O abro duna a las persianas Si me incito a motilparto Desperdicio otra semana Yo mi calma En redimirme tras grabarme Pequeños pormenores Que hacen que tire pa'lante En el simple y mero Vecho de ver con esa luz a padre En el pequeño detalle Donde que suene Viene el rabio y grabo Agravando mis cadencias Intentando transferirte lo que la vida me enseña Curando al transmitirte Tras morirme en cada letra Haciendo de la prosa en plato De manjar pa' cada mesa Mi condena Mi alegría y mi tortura Acto de desahogarse Reventando partituras Dice ser el hecho De como este chico actúa Y no choteo No fronteo No es mi palo Esa basura No doy cuento Dosifico mi experiencia En ondas de sonido Que tu tiempo no escanea Vibraciones Conclusiones Mil acciones Que remienten Métrica Lírica Perfección fonética Métrica Lírica Perfección fonética Es mi método De conjugarte el tiempo De mudarte el pensamiento De mostrarte mis tormentos Dando barras con la garra De mis partes Y sus trescientos Doy el callo Voy a doscientos Trabajo duro Y de los errores Es carmiento Sigo vivo Pero muerto En un mundo De preguntas Sin respuestas Voy sin miedo Avanzando Por mis chavales Y enemigos Que reales Somos todos Putas Esto es un colectivo O follamos todos O el político Pal río Es equitativo Sin etiquetas Ni aditivos Es destructivo Me destruyo Y sigo Dando barras duras Puro nervio Escribo Es destructivo Me destruyo Y sigo Haciendo lo que me gusta Para esto he nacido Haciendo lo que me gusta Para esto he nacido Haciendo lo que me gusta Para esto he nacido Haciendo lo que me gusta Aquí van mis cojones Mis pelotas Para esto he nacido Hijos de puta Un tema más Un tema menos 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 Hijos de puta El que hay Y el C más jara Me la suda Lo que piensen todos ¿Ok? Yo hago música para mí Pa' mi familia Pa' mis amigos Pa' mis cojones Me la suda Ya En algún lugar de mi existencia Un tema menos Un tema menos Un tema menos Un tema menos Gracias.